Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus ojos son mi cómplice contra la mala jornada Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro Tu boca que es toda y mía Tu boca no se equivocan Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero Y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo porque sos pueblo Te quiero Y porque amor no es aureola Ni cándida moraleja Y porque somos pareja Que sabe que no está sola Te quiero en mi paraíso Es decir que en mi país La gente viva feliz Aunque no tenga permiso Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Y en la calle codo somos mucho más que dos Y en la calle codo somos mucho más que dos